El número de trabajadores electrotécnicos de Enosa realizaron una protesta contra una tercerización que asegura perjudica sus salarios. En medio de empujones, un grupo de trabajadores electrotécnicos de la empresa de energía Enosa, pugnaba por ingresar a las instalaciones del local principal para hacer sentir su voz de protesta. ¡Ellos protestaron en contra de una medida laboral que afectaría el pago de sus sueldos, según manifestó el secretario general del sindicato, Roberto Torres. Los trabajadores están percibiendo un sueldo de 1.200 a 1.500 y hoy en día quieren establecer un sueldo de 850 que no alcanza para nada. Entonces hemos conversado con los encargados de estas empresas tercerizadoras como Escan Perú y manifiestan que la idea nace de Enosa. O sea, eso es lo que quiere Enosa, tenernos con un sueldo de 850. Dijo que pese a los riesgos que corren los obreros durante sus labores técnicas, la empresa Enosa pretenda prevalecer una tercerización, lo que supone una reducción de sus sueldos a la remuneración mínima vital. Un día un gran porcentaje de técnicos accidentados, eso nunca se ha visto en los 10 últimos años. Pero sin embargo, tenemos accidentes a cada rato, seguido. ¿Y quién es el gran responsable? El gerente regional. Entonces eso es prueba de que no hay una buena gestión. Y por consiguiente, nosotros estamos aquí el día de hoy levantando nuestra voz de protesta, que se acaben esos abusos, que se acabe la tercerización fraudulenta, porque esto no es una tercerización, señores. Queremos un sueldo digno, queremos, estamos peleando por un sueldo de 3.000 soles, que eso se respete. Un sueldo palpérrimo de 850 soles, señores. Según dijo, han intentado sostener un diálogo con los representantes de dicha empresa, sin embargo no tienen respuesta. En la región son un promedio de 130 trabajadores que conforman dicho sindicato, distribuidos en las ciudades de Paita, Suyana, Talara y El Bajo, Piura.